Buenas tardes amigos, colegas, comunidad de gesto, para nosotros es un honor el día de hoy iniciar un ciclo de conferencias, charlas con diferentes personalidades del mundo académico que hemos de alguna manera planeado invitar y compartir con ustedes. Todo esto es en torno al encuentro que estamos proyectando realizar y del cual aprovecho para invitarlos a todos ustedes que se celebrará el día 24 de noviembre en la Escuela Secundaria Técnica número 5. El tema central es la articulación de la educación básica, que son la idea de recuperar, la intención de recuperar los pensamientos, reflexiones, posturas con respecto a este hecho tan importante para el sistema de educación básica. Es darle voz a aquellos actores que cotidianamente viven en el día a día el trabajo que se realiza con respecto a la reforma educativa. Este es uno de los ámbitos que más nos ha interesado proyectar y para este acercamiento hemos pensado para ustedes trabajarlo en dos sentidos. Uno ha sido el trabajo del tema de la docencia reflexiva a través de diferentes autores y específicamente el trabajo de John Dewey, que ha sido un referente importante en el planteamiento pedagógico que ha sustentado esta propuesta y lo hemos hecho también a través de la construcción de textos o de la invitación a la construcción de textos de todos los actores educativos de la comunidad de GES para que puedan participar en este encuentro a través de narrativas o a través de ensayos académicos. El tema que nos interesa abordar al día de hoy con ustedes es precisamente esta estrategia formativa que ha sido implementada en diferentes países, en diferentes instituciones, que ha sido el trabajo de las narrativas como un elemento sustancial para el desarrollo de la reflexión de los docentes, colegas, además de poderlo registrar en un texto que permita precisamente la articulación de la práctica de cada uno de nosotros y la posibilidad, si así lo deseamos, de la transformación de la misma. Queremos de alguna manera con esto voltear un poco la mirada precisamente a que las posturas con respecto a las reformas educativas no nada más sean lineales de un sentido al otro, sino que haya la posibilidad de recuperar el espíritu crítico con respecto al trabajo de ustedes compañeros y que podamos de alguna manera contribuir con nuestros pensamientos y nuestras posturas a que esta reforma se lleve a cabo. Para empezar con este ciclo de conferencias, inaugurando con mucho entusiasmo este encuentro y este ciclo que les había planteado, es que tenemos un invitado bien especial y además quiero presentarles, antes de presentar al invitado que mi compañero lo hará, a Francisco Cirilo. A Francisco Cirilo. Francisco Cirilo, les quiero compartir a todos ustedes, es parte de un equipo de estudiantes de la licenciatura de administración educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, que es otro proyecto que hemos articulado con la UPN y la Dirección General de Educación Secundaria Técnica en los procesos formativos. Ellos se han instaurado en diferentes procesos. El caso concreto de nuestro colega, nuestro colega Francisco Cirilo, se ha insertado en el trabajo del encuentro académico y además es corresponsable, junto con la maestra Ana María Escobedo, de la difusión del encuentro y además de la utilización de los medios de comunicación como un elemento sustancial para el desarrollo del encuentro y sobre todo para la difusión de las nuevas estrategias formativas que estamos intentando, de alguna manera construir con todos ustedes y para ustedes. Es para mí un placer presentar a Francisco Cirilo. Muchas gracias Omar por la presentación. Les digo a ustedes amigos, yo formo parte de un grupo de trabajo correspondiente a este encuentro. Como bien lo decía el profesor Omar, pertenezco a la Universidad Pedagógica Nacional, en la cual el proyecto de prácticas profesionales consiste en el apoyo, tal cual, paso a paso, de este encuentro. Para nosotros es un placer traerles una entrevista con un invitado muy especial. Él se llama Daniel Robles Minkini. Él es licenciado, tiene dos licenciaturas, una en diseño publicitario y la segunda es una licenciatura como profesor de matemáticas en nivel medio superior y tiene una especialidad en formación docente. También es pasante de la maestría en ciencias de la comunicación. Actualmente él trabaja como profesor en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y también es asesor de la Fundación Cultural Fernández Editores. Bueno, profesor Minkini, para nosotros es un placer que esté usted con nosotros. ¿Cuál es su experiencia? Más bien, ¿cómo es que usted se acerca a esta parte de esta especialidad, a este curso de formación docente y por qué lo hace? Bien, buenas tardes. Es un placer estar aquí, antes que otra cosa. Estoy muy emocionado de la invitación y realmente espero poder aportar algo para todos ustedes. Bueno, finalmente me doy cuenta cuando entro a ser maestro que me faltan más elementos para mi práctica docente. Se nos invitó cuando estaba yo en algunas pláticas a que comparáramos nuestra profesión con la de los médicos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos actualizarnos en todo momento. Eso fue el primer acercamiento que tuve con este momento de las narrativas en la formación docente. Muchas gracias, profesor Minkini. Precisamente esta parte que introduce el maestro Minkini con todos ustedes es algo que nos interesa precisamente recuperar. Es, de alguna manera, el trabajo que hemos estado desarrollando en la DGES, en la Subdirección de Superación y Actualización de Personal, con un texto del profesor Minkini con respecto a una reflexión sobre su práctica como maestro normalista. Pero lo que nos ha entusiasmado y que ha sido un texto que hemos difundido con otros colegas y compañeros practicantes de la Universidad Pedagógica Nacional es este sentido de recuperación desde la personalidad del maestro Minkini, desde lo enriquecedor que ha sido para nosotros el trabajo conceptual, pero de una manera lúdica, sencilla, profunda, interesante. Entonces, en este sentido, profesor Minkini, queremos preguntarle el testimonio que llevó para usted desarrollar el trabajo de este producto de texto que aprovecho también la ocasión que sería bien interesante que todos nuestros colegas y compañeros pudieran tener un acercamiento. Entonces, es verdaderamente un ejemplo didáctico que hemos utilizado en el equipo de trabajo para difundir el trabajo de las narrativas y del proceso del pensamiento de John Dewey, de la docencia reflexiva. Sí, al escucharte, bueno, empecé a reírme porque dicen que recordar es volver a vivir. Yo no creí que fuera tan importante o que tuviera tal perspectiva el haber escrito ese caso. Yo soy muy sarcástico, soy muy bromista, sin necesidad de perder la seriedad, porque sí es muy importante el que escribamos. Sí te quiero decir que empezamos con la trayectoria de vida. Nos pusieron algunos ejercicios porque la primera invitación que debo hacerles es que pierdan el miedo a escribir. Es muy común que temamos y mucho más cuando es escrito, es proyectado con tus compañeros de clase en un ejercicio. Eso a muchos profesores les causa temor, exponerse a la crítica, claro. El que no escribe no está expuesto a la crítica. Entonces, ese sería el primer punto, perder el temor. ¿Qué se nos invitó a hacer? Irnos soltando con la trayectoria de vida, ir evocando algunos recuerdos y entonces eso nadie te lo puede contar, nadie te lo puede decir. Y como bien decías al principio, hay que tratar de transmitir esa emoción, esas emociones al otro. Yo creo que todos tenemos experiencias de vida, todos tenemos experiencias que no vale que se queden por ahí. Debemos de comentarlas, debemos platicarlas. Y algo que sí sucedía, es muy cierto a la hora de estar en las charlas o en las lecturas del salón de clases, es que se volvían a veces un poquito aburridas, se volvían tediosas. Entonces, eso hizo que yo realizara un estilo propio. Bueno, qué interesante. Yo creo que aquí el maestro Minkini nos aporta varios puntos que sería interesante como recuperarlos. El primero de ellos es el planteamiento que hace con base en su experiencia, que esto, colegas, es bien importante. Este tipo de traducciones hacen una interpelación al sujeto, al sujeto que vive cada día su práctica y que de alguna manera la enriquece. No hay sujeto que pueda transformar su práctica si no lo hace mediante la posibilidad de la conexión y reflexión de ella. Y qué mejor que hacerlo escribiendo, ¿no? El elemento que plantea el maestro Minkini es precisamente perdamos el miedo a escribir. La posibilidad de la transformación de nuestras prácticas y la recuperación de nuestras vivencias es a través de este lindo y bello ejercicio que invitamos a todos ustedes a que participen en el encuentro académico. Y el otro punto es precisamente lo que el maestro Minkini enriquece con esta mirada del trabajo que fue incorporando. Nadie es experto en esto. Dominamos el tema y lo vamos dominando conforme vamos haciéndolo, realizándolo y construyéndolo. Que tiene que ver con esta posibilidad de recuperar la cuestión testimonial de vida. La recuperación del testimonio es muy interesante, lo cual inicia un proceso que además, los que conocemos el texto, podemos decir que además incorporas autores complejos en esta práctica sin perder de vista esta relación entre tu trabajo como docente y tu relación con tus alumnos. ¿Cómo fue este trabajo después de este testimonial? Esta cuestión conceptual que fuiste armando en tu texto. Sí, mira, eso no fue nada sencillo. Quiero decirles que cuando yo llego ahí a las clases, empiezo a encontrarme con conceptos complejos. A lo mejor mucha gente ya era experta y los manejaba. Yo en principio no. Es decir, esto es más irme familiarizando con el término de las competencias. Esto de la intervención, la metacognición, yo no entendía nada. Yo se los juro y lo narré en mi introducción del trabajo, parece que me hablaban en ruso. Yo creo que hubiera estado más fácil en ruso porque yo conozco algunas palabras en ruso. Entonces, esto sí fue un cambio radical. De hecho, ha costado mucho trabajo con mis alumnos. Te platico esto de las competencias que ahora están tan en boga. Separar la parte, nosotros creíamos que era lo mismo una competencia de atletismo, por así decirlo. Y entonces, fue muy difícil separar y entender, ahorita te lo platico muy rápido y se hace didáctico, el hecho de que qué es competitividad y qué es ser competente. Ahí separamos y vimos algunos aspectos de la competencia. Entonces, ¿cómo surgió esto del escrito también? Recordando algunas cosas que creo que es importante para la invitación a los amigos a que escriban. Nadie tenía nada escrito de momento. Nos empezaron a forzar a escribir, por así decirlo. Pero cuando presentamos los primeros trabajos, el doctor Serrano nos puso unas revolcadas. A la hora de las narraciones, a la hora de escribir, bueno, nos empezó a decir tan fácil que es escribir, sujeto, verbo y predicado. Y tuvimos que remontarnos a esas estructuras de las oraciones tan simples. Pero algo que sí picó el orgullo de los normalistas fue que a la hora de estar dando los trabajos, nos dijo, nos dijeron los compañeros de la UNAM, ¿saben qué? Nuestros trabajos están mejor porque es la formación. Entonces dije, no, los normalistas, la educación de los normalistas también es buena. Y fue cuando me incorporo con el doctor Serrano, no me le despego. Y entonces empezamos a perfeccionar ese trabajo. Sí, no fue fácil, no fue de unos minutos, era sentarse. Pero poco a poco, eso que era obligatorio, se volvió un deleite regresar a casa y volver a narrar. Fue tan atractivo que los compañeros querían volver a ver qué traía yo al día siguiente de cosas sarcásticas, chuscas, comparativas, y que empezó a gustarles este trabajo. Ok, bien, como usted bien nos narra el proceso en el que usted se incorpora a este proceso de narrativas, lo que a mí me atañe o lo que a mí me causaría conflicto es cómo hacer que nuestra narrativa o nuestra historia de vida trascienda el papel, que sea significativa no solamente para usted, sino para aquel que lo lee, que trascienda ese vínculo del papel y que logre lo que nosotros mencionamos, este proceso del pensamiento reflexivo. Sí, mira, tenemos que atrapar al lector. Es una triste realidad que en México no leemos. Y entonces, ¿cómo vamos a escribir si ni siquiera leemos? Entonces, debemos de buscar algún centro de interés, algo atractivo, para que captar la atención de las personas que nos leen. Es difícil, si no es algo que se logre de la noche a la mañana. Sin embargo, te diría que así se forman los docentes, a través de la escritura y de la docencia reflexiva. Yo creo que la educación, ahí está el cambio, el cambio que se necesita verdaderamente. Ya lo hizo Paulo Freire, lo hizo en Brasil. Bueno, ¿por qué no hacerlo en México? ¿Cómo lo podemos lograr? Escribiendo, escribiendo cosas sencillas, porque la palabra tiene un gran poder. Yo me di cuenta, digo, a lo mejor en la cámara no se ve, porque yo soy muy bajito de estatura. Sin embargo, llegué a tener algunos casos como maestro. No necesité de saber, bueno, ser abogado para con ciertos escritos conseguir muchas cosas. La palabra es muy importante. Y después, algo curioso que sucedió es que cuando regresábamos de las sesiones con Serrano, ya agarrábamos el periódico, agarrábamos una revista y ya queríamos estar corrigiendo. Y decíamos, ¿cómo es posible que esté escribiendo esto? ¿Por qué? Porque Serrano nos daba algunas estrategias, eso es importante. Por ejemplo, tratar de eliminar el qué a la hora de escribir. A la hora de que eliminas el qué, eso te facilita y te amplía el horizonte para tu lenguaje. El lenguaje en español es muy amplio, entonces hay que utilizarlo, hay que manejar muchos sinónimos y eso vuelve más atractiva a las personas la lectura. Bueno, qué interesante los comentarios del maestro Minkini. Quiero aprovechar para comentar, el maestro Minkini ha hecho mención al doctor Serrano. El doctor Serrano es el doctor José Antonio Serrano Castañeda, catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional. Le mandamos un saludo si nos llega a ver, ahora está haciendo unas pasantías en Brasil. Pero acá ha trabajado todo el tema de las narrativas y de la docencia reflexiva. Los invitamos a que lo conozcan, es un autor que se puede conseguir en internet y que sería interesante de alguna manera poderlo conocer. Y al respecto también el doctor Minkini comenta algo que es muy interesante. John Dewey, el gran filósofo pragmatista norteamericano, del cual estamos recuperando parte de sus planteamientos para el trabajo que estamos desarrollando, plantea esta experiencia del gozo. El gozo como una experiencia central, cíclica, de alguna manera que recupera precisamente gran sentido de la experiencia y hace que podamos tener elementos también de aprendizaje ante ella. Cuando te escucho, maestro, veo esta experiencia que es disfrute, la manera en la que fuiste construyendo el caso que tú de alguna manera nos has abierto un poquito para conocerlo y que es enriquecedor la manera en la que lo fuiste obteniendo como aprendizajes. Me gusta mucho la manera en la que narras tu experiencia porque la sitúas desde un nivel de aprendiz. Y esto es bien interesante. En la medida en que uno pueda recuperar y sentirse aprendiz y saber que el conocimiento nunca es algo que se termina, sino que siempre se está reconstruyendo, es la medida en la que podemos fascinarnos a través precisamente del conocimiento, del aprendizaje de uno mismo, de la recuperación del texto y de sus propias vivencias como una fuente de aprendizaje. ¿Qué retos implicó para ti este trabajo posterior? Sí, mira, me gustaría platicarles un poquito que es esto del caso. Bueno, ¿cómo surge la idea de este caso de los famosos avioncitos? Que espero tengamos la oportunidad pronto de poder trabajar con él. Cuando yo me presento a secundaria, mi primer día de clases, pasa por mí volando un avioncito de papel, casi me saca el ojo. Lo abro y era un examen de matemáticas reprobado, curiosamente. Entonces, sabía que algo teníamos que relacionar de ese avioncito con alguna clase en matemáticas. No lo pude aprovechar ya en secundaria, sin embargo, con mis alumnos normalistas, lo hicimos, lo llevamos a cabo. Se ha perfeccionado y eso es parte de la docencia reflexiva. Regresar, es decir, tú planeas. En la acción tienes que hacer ajustes, tienes que hacer ajustes en la inmediatez. Después analizas y vuelves a la acción nuevamente en otro momento. ¿Qué es esto? Bueno, cuando practicamos los avioncitos era tratar de conseguir medidas arbitrarias y medidas convencionales. Se aventaron los avioncitos y lo hice por septiembre y todavía había lluvias. Entonces, algunos sufrieron acuatizajes. Teníamos cerca un Sandy, el espacio en el que tratamos de que fuera nuestro aeropuerto, pues algunos se volaron al Sandy. Otros más, nuestros alumnos no saben hacer avioncitos de papel, sobre todo las mujeres, y tengo más alumnas mujeres. Volaban hacia atrás los avioncitos y yo dije, este tema… Y ahí viene la docencia reflexiva. Este tema nos permite, nos permitiría ver números negativos, los enteros negativos, pero no es el tema. Lo guardamos, lo escribimos y ahí es donde empiezas a escribir y escribir y escribir. Regresas y perfeccionas el caso. Esa es la idea. Ya después, yo la idea era que midieran con las cuartas. Normalmente creen todos los que las medidas arbitrarias son con el cuerpo. Y no, este micrófono nos puede servir con una medida arbitraria. O sea, la sorpresa fue cuando una de mis alumnas, la más inquieta, se empieza a tirar en el piso y dije, esta ya le dio algo. Y la dejé, no la pelé mucho, seguí con los demás dándole las instrucciones y mi sorpresa fue cuando me dijeron, maestro, mi avión recorrió la distancia, era medir las distancias, mi avión recorrió 20 carinas y media. Entonces, eso fue lo que deriva en el caso. Lo interesante de este caso que nos narra y que es parte de este libro que se llama Cultivar la innovación, escrita por el doctor Serrano, donde hace mención principalmente de su escrito, es cómo usted incorpora estos elementos, estos elementos que en matemáticas creemos que son tan abstractos, y usted los dinamiza, y los dinamiza utilizando elementos muy tangibles como son recorrer el avioncito y medirlo con alumnas prácticamente. Y es eso, cómo utilizar las narrativas para encontrar elementos que nos sirvan a nuestra actividad profesional, sobre todo nuestra práctica docente. Sí, mira, fue muy interesante, yo tenía que dar fe de eso. Muchos maestros pasaron porque estábamos en el estacionamiento, en ese entonces se quedaron a ver qué estábamos haciendo, fue innovador, no estoy diciendo que inventé la clase o las matemáticas, pero en su momento fue la innovación de sacar a los alumnos al patio. Pero ahora, si no dábamos evidencia de eso, si no hay evidencia de eso, si no hay testimonio, es como si no hubiera pasado. ¿Qué se hizo? Bueno, esa clase fue la que se empezó a perfeccionar, a escribir, y ahora no sólo era platicarlo, porque ahorita es muy fácil platicar, le damos un énfasis diferente, pero escrito. Lo genial es cuando a través de la escritura podemos envolver al lector, atraparlo para que quiera más. Tenemos, bueno, muchos casos como la autora de Harry Potter, como con libros tan grandes, bueno, ha motivado increíblemente la lectura en México. Entonces, yo creo que no necesitamos de autores también en el extranjero, o sea, hay aquí autores que pueden hacer ese trabajo. Bueno, como bien dice el maestro Minkini, la posibilidad de escribir este caso ha sido también el vínculo que permitió conocer y conocerlo a él. Creo que hay historias, maestros, y parte del sentido que en gran parte el maestro Minkini ha hecho en sus aportaciones, en esta pequeña entrevista, es motivar a cada uno de ustedes a que soltemos el miedo, acabramos nuestras posibilidades de aprendizaje y que podamos difundir nuestro trabajo. Es el momento, maestros, de acompañarnos en este proceso de escritura, de recuperar precisamente el espacio de nuestra práctica, de darle la dimensión de lo sagrado que significa precisamente el trabajo permanente en la formación del educando, en este caso el maestro Minkini con respecto a los alumnos de la Benemérita, y nosotros con nuestro trabajo cotidiano con secundarias y con nuestros alumnos de secundarias. Entonces, maestro Minkini, estamos por cerrar, no sé si quieras comentar algo más. Sí, ya para concluir rápidamente, me gustaría que las conclusiones que se hagan en los trabajos, una vez espero que estén motivados para escribir, le den un significado a esas conclusiones. Ya no se vale nada más concluir por concluir, es decir, y es un ejemplo muy didáctico que pongo. Si encontramos, por ejemplo, hacemos una investigación y descubrimos que hay agua en la luna, no voy a poner mi conclusión, hay agua en la luna, no. ¿Qué significa eso? Debemos de concluir hasta con otra pregunta, porque la pregunta nos dará pie a otras nuevas investigaciones, a lo mejor habrá vida o se llevará a cabo una estación espacial ahora que descubrieron agua en la luna. Entonces, concluir de esa forma, de ese estilo. Gracias. Muy bien, gracias maestro Minkini. ¿Algo más, Francisco, que quieras compartir como elemento de conclusión de esta primera entrevista? Únicamente aprovechando el espacio que nos brindó el profesor Minkini de venir aquí, yo le preguntaría por último, ¿cómo invitar a los profesores? ¿Cómo invitar a toda esa planta de trabajo para que haga estas narrativas, esta escritura de sí? ¿Cómo invitarlos, profesor? Bueno, yo creo que la respuesta la podemos encontrar aquí con ustedes, abriendo estos espacios, diciéndoles que no es imposible, que se puede hacer, que pierdan el miedo y teniendo proyectos como en el que ustedes están insertos. Bien, maestro Minkini, para nosotros es un placer haberlo recibido. Verdaderamente quiero compartirles con ustedes que hace una experiencia, esta, la de la entrevista, gozosa, estaba bastante nervioso por el asunto de la entrevista, pero el incentivo, dinamismo y disfrute del trabajo del maestro Minkini también ha sido para mí una experiencia que me permitió de alguna manera disfrutarlo, no más allá del trabajo de cámaras. Yo quisiera nada más con esto cerrar y con los comentarios finales que da el maestro Minkini de invitación para todos ustedes, él comenta este espíritu también de recuperación de la indagación, que es algo que en John Dewey trabaja, cómo podemos de alguna manera, el elemento de la indagación que permita explorar el conocimiento y la construcción de un conocimiento científico, no desde lo canónico, sino desde la experiencia práctica de los sujetos, ¿no? Y en este sentido la responsabilidad que él de alguna manera plantea en el caso que nos comparte y nos ha compartido en diferentes sesiones, es cómo se puede de alguna manera fortalecer este estímulo de la indagación en las clases a través precisamente de nunca perder la relación con el otro, de las concepciones que el otro establece con los conceptos y cómo el docente va articulando precisamente una experiencia innovadora y con un sentido bastante profundo en sus estudiantes, ¿no? Y en ese sentido, y para cerrar esto, es compartirles precisamente el pensamiento de John Dewey con respecto a la indagación, ¿no? La indagación en el sentido del desarrollo del pensamiento científico, pero también la indagación en la posibilidad de la escritura, de aprender cada vez más de este terreno bien desconocido, que es nuestro propio pensamiento y nuestras propias posiciones con respecto a la docencia. Gracias a todos ustedes y esperamos volvernos a ver pronto por aquí. Gracias. 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 Gracias.